Hola, esta es nuestra mezcladora manual de carne referencia 10.1.17 de la marca Weston que traemos de Estados Unidos. La acabamos de sacar de su caja, viene en una caja a full color con un manual de usuario en diferentes idiomas incluyendo el español y así es lo que vamos a recibir. Tenemos este tornillo de ajuste, este otro, un perno, la manilla de giro y la tapa que es de acrílico transparente. Lo primero que debemos hacer es colocar esta tuerca acá, en este extremo. Vamos a girarlo unas cuantas vueltas y lo dejamos allí para posterior uso. Luego vemos que de este lado él trae de fábrica un tornillo que sujeta el eje. Vamos a retirar el tornillo y vamos a insertar el perno. El perno tiene una mueca, de este lado del perno va la manilla y ésta va hacia adentro. Y el eje trae una guía que debe coincidir con la del perno, entonces simplemente insertamos el perno. Para que el eje se desplace un poquito hacia la izquierda, apretamos esta tuerca que dejamos acá atrás. Entonces hacemos un poquito, hacemos que el eje se desplace a la izquierda para facilitar introducir el perno. Ya aquí introdujimos el perno y vamos a colocar ahora la manilla. y finalmente el tornillo que ajusta la manilla. Entonces aquí ya esto quedó en posición y éste también, entonces ya podemos girar la manilla para hacer el mezclado. Este equipo tiene una capacidad de 9 kilogramos de carne. Entonces, en el sentido de las agujas del reloj, usted va haciendo que se mezcle la carne. Luego, cuando culmine la mezcla, usted lo puede acostar. Debe estar siempre en un extremo de la mesa y luego hace girar la manilla, bien sea en el sentido de las agujas del reloj o en contra, para poder extraer la carne. Vamos con las medidas del equipo. El equipo mide de ancho incluyendo las tuercas y la barra de giro. Mide 40 centímetros, de alto 32 centímetros y de profundidad 25 centímetros. El equipo está disponible para entrega inmediata y estamos a la hora. Amplificado. Amplificado.